La Secretaría Técnica Planifica Ecuador define el Plan de Ordenamiento Territorial como un instrumento técnico y normativo que contiene las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión articulada del territorio. Como municipalidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones hemos venido trabajando en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial desde el 5 de octubre, con recopilación de información, socializaciones constantes del avance del mismo y con nuestro propio personal técnico. Nosotros estamos aquí, somos cinco personas de diferentes ramas técnicas en las que estamos laborando para poder hacer y darle la calidad que necesita el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se divide por fases. Hay la fase de diagnóstico, hay la fase de propuesta y la fase de modelo de gestión. Nosotros hasta el momento ya pasamos la fase de diagnóstico, hemos sacado ya el compendio de lo que se vino haciendo desde las administraciones anteriores, ya tenemos los problemas y las potencialidades, estamos sacando ya el modelo actual del cantón, en el cronograma también nosotros ya estamos desarrollando, en este momento estamos ya desarrollando la propuesta para poder nosotros después determinar el modelo de gestión. En lo que se refiere al PUCS, que es el Plan del uso del suelo de acá del cantón, estamos también ya laborándolo, tenemos los insumos necesarios que se ha podido gestionar por parte del GAP para que nosotros podamos intervenir de esta manera. Según lo establecido en el cronograma para la entrega del Plan de Ordenamiento Territorial, hemos ido a la par, por lo que esperamos entregar el desarrollado por nuestra entidad a fines de noviembre para su posterior revisión. Quien ama construye, no destruye, Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.